Dos tierras, dos realidades paralelas y una batalla épica por el destino del mundo. ¿Qué ocurriría si la Justice League y sus mayores enemigos unieran fuerzas para enfrentar una amenaza? Exacto, hoy hablaremos de la liga de la justicia crisis en las dos tierras. Todo empieza en el multiverso, en un universo paralelo al que usualmente estamos acostumbrados, con Lex Luthor y el bufón infiltrarnos en un almacén de armas donde consiguen el disparador Quantum. Esto enciende las alarmas así que deben comenzar a escapar pues los dueños del disparador están cerca. Al ver esto, el bufón decide quedarse atrás y sacrificarse para que Lex Luthor pueda escapar. Justo ahí llegan Chica Halcón y el detective marciano. Estos lo golpean y apuñalan para obligarlo a entregar el disparador Quantum, pero el bufón los engaña pues de su bolsillo saca una bomba que hace estallar sacrificando su vida. Afuera Luthor es encontrado por los demás miembros del sindicato del crimen conformado por Ultraman, Super Chica, Owlman y Johnny Quick. Todo indica que será capturado, pero en ese momento Luthor activa el disparador Quantum, lo que le da suficiente energía y logra teletransportarse a otro universo. En otro universo vemos al Superman que todos conocemos ayudando en el ensamblaje de la base de la Liga de la Justicia, junto a Linterna Verde. Aquí Batman prueba por primera vez el teletransportador trayendo a Flash desde una playa hasta la base, y para celebrar le roba su comida. Flash se muestra un poco furioso pues cree que Batman probó la teletransportación sin estar seguro, pero Wonder Woman y el detective marciano le hacen ver que Batman solo actúa si tiene todo calculado. Mientras tanto vemos que el ex Luthor aparece en media ciudad de Metrópolis de este mundo, y lo primero que hace es ir a la estación de policía. Al verlo los oficiales entran en alerta y apuntan sus armas contra él, pero este les deja en claro que solo quiere que contacten a la Liga de la Justicia y para que le hagan caso, de forma irónica amenaza con destruir el mundo. Momentos después Superman, Wonder Woman y Flash acuden al llamado de la policía y van a ver a Luthor, a quien encuentran como Dios lo trajo al mundo como muestra de que no está armado. Antes de que diga algo Superman utiliza su visión para analizarlo, y al ver que sus órganos están invertidos comprende que viene de una tierra paralela, y para confirmarlo observa que el ex Luthor de su mundo sigue preso, ya libre y en la base de la Liga de la Justicia, Luthor procede a contarles que en su mundo era el líder de la Justice League, y actual único miembro sobreviviente, pues fueron destruidos sistemáticamente por un grupo de supervillanos llamados el Sindicato del Crimen, el cual mediante el miedo gobiernan su mundo sin necesidad de cargos políticos, ya que nadie se atreve a contradecirlos, y lo único que impide que el sindicato derroque por completo el gobierno, es la amenaza de una respuesta nuclear. Dicho esto les deja en claro que acude ante ellos porque quieren que luche a su lado. Luthor es apartado un momento mientras la Liga discute cómo actuar, aquí Superman dice no confiar en él por el simple hecho de ser un Luthor. El detective marciano menciona que ha leído su mente y sabe que dice la verdad. Linterna hace valer su título de guardián pues según sus leyes no deberían intervenir en otro mundo. Cuando Wonder Woman vota a favor, Superman decide que tiene razón y apoya la idea de viajar al otro mundo, pero enseguida Batman les recuerda que sean ocupados en la construcción de su base, y que su prioridad es defender su propio mundo. Así vemos que todos menos Batman aceptan ayudar a Luthor. Mientras tanto, en la otra tierra, en el laboratorio del ex Luthor, Old Man ya ha descubierto que Luthor fue capaz de viajar a otro mundo. Luego de buscar sin éxito, el disparador Quantum ordena a Black Power hackear su computadora, pero justo ahí aparece la Liga de la Justicia y Old Man ordena luchar mientras obtienen los datos. Super Chica se lanza sobre Luthor estrellándolo contra una columna, y está lista para reventarlo, pero Superman la detiene. Ella responde con un buen golpe, sin embargo Superman regresa para devolvérselo, y aunque Breakdance intenta intervenir, Superman le da una pequeña advertencia para que se mantenga al margen. Ya de pie, Super Chica ataca con una tubería, pero el resultado es el mismo, incluso Old Man lo ataca y también fracasa. Wonder Woman se enfrenta a la chita de este mundo que es capaz de convertirse en diferentes animales como un león y una serpiente. Wonder Woman recuerda a la diosa Hera y decide romperle la columna, mientras tanto Flash saca a pasear al hombre elástico pelirrojo, y antes de que pueda darse cuenta lo envuelve por todo el laboratorio. De repente, ante él aparece Model Citizen, y sin pensarlo lo mira fijamente para intentar hipnotizarlo con sus ojos y está por funcionar, pero justo aparece Wonder Woman para noquearla y despertarlo del engaño. Detective Marciano se enfrenta a Black Power, quien cree que con sus rayos y escombros de metal, podrá frenarlo sin tener en cuenta que este es capaz de atravesar la materia, y lo hace para sorprenderlo por detrás. Al mismo tiempo, Linterna Verde combate contra Estrella Zafiro, quien ataca primero atrapándolo con una mano gigante, y mientras lo ata, ella prepara una tijera para partirlo a la mitad, sin embargo, Linterna Verde conoce el juego, y la detiene usando una roca para luego estrellarla contra las columnas. Al mismo tiempo, cuando Luthor se levanta, la villana llamada Gitana atraviesa su pecho con la intención de extraerle el corazón, pero justo llega el detective Marciano para salvar al calvo, quien aprovecha su ventaja para vengarse de ella. Aquí Luthor advierte a la Liga de la Justicia que deben retirarse, pues Superwoman acaba de llamar a la caballería pesada conformada por los llamados hombres hechos, casi tan fuertes como la misma Superchiga. Dicho esto, Superman abre una grieta para que escapen, Owlman los sigue de cerca y comienza a dispararles misiles y artillería pesada, y aunque no los lastima realmente, pronto descubren que solo busca hacer tiempo, pues gracias a esto, la caballería logra alcanzarlos, y vemos que están conformados por un hombre adulto que se lanza sobre Superman, para enfrentarlo junto a Superchiga. Uno joven ataca a Linterna provocando que el pobre de Flash comience a caer hacia la tierra. El villano atraviesa una de las recreaciones de Linterna hasta que lo alcanza, y sin mucha dificultad lo somete y debe ser salvado por el detective Marciano. Wonder Woman se lanza sobre la nave de Hombre Owlman, y aunque al principio este parece someterla a ella, se pone seria y lo avienta fuera de su propia nave, y como él tampoco vuela debe utilizar sus alas para planear mientras se aleja. Llega una nueva nave, Wonder Woman salva a Flash con su lazo, y por último el anciano que enfrenta a Lex Luthor, pero gracias a su armadura este logra darle pelea. Además en ese momento recibe la ayuda de la artillería de la nave, y al ver que son sus aliados comprende que pueden escapar con ella. Así primero atacan y hace que Superwoman los persiga para enseguida camuflarse con el sistema de invisibilidad de la nave. De esta forma abordan a los demás miembros y logra escapar a pesar de los ataques de rayos de los hombres de Superchiga. Más tarde el sindicato del crimen se reúne y luego de dejar en claro que la liga de la justicia es su nuevo enemigo, Owlman les informa que ha obtenido la aprobación para comenzar a construir el dispositivo PICU, una especie de bomba con la cual buscan someter a todos los gobiernos de la tierra, ya que de no aceptar destruirán el mundo con él. Al día siguiente la hija del presidente Ross Wilson realiza una conferencia de prensa en contra del sindicato del crimen, desafiando así las decisiones de su padre quien tiene un pacto de paz con ellos. Por la noche el ex Luthor lleva la liga a la guarida del bufón, aquí procede a explicarle que el sindicato está formado por miembros llamados jefes, porque cada uno tiene a su cargo a miles de criminales, y recompensan a los de mayor confianza dándoles superpoderes creando así a los hombres hechos, que en total rondan los 50 miembros. Luthor planea atacar a una por una las ramas del sindicato con ataques coordinados en áreas específicas para debilitarlos, pero Superman prefiere hacerlo rápido así que ordena atacar al mismo tiempo de una vez por todas. En su base Owlman es visitado por Superchica, aquí él enseña que ha logrado construir su propio disparador transportador, usando la información del laboratorio del ex Luthor. Al comprender que pueden ir a otros mundos, Superchica le menciona que ambos podrían viajar entre tierras, conquistándola sin tener que compartir nada con los demás jefes. Al mismo tiempo, en el muelle, la rama del sindicato a cargo de Johnny Quick, se encuentra embarcando el material confidencial para sus intereses, cuando de repente llega Flash y usando su velocidad, destruye uno de los contenedores revelando así que se trata de misiles. Comienza a ser atacado por las flechas del arquero, pero no por mucho pues detrás suyo aparece el detective marciano transformado en serpiente para someterlo. A la batalla se une la versión malvada de Canario Negro, que con su canto desestabiliza al marciano y debe ser Flash, quien la detenga arrojándola al agua. Johnny Quick y Lobo rodean al detective, pero este los desvía fácilmente para a continuación romper la coraza del barco y así hundirlo junto a su carga. Por otro lado, Wonder Woman y Linterna Verde llegan a una base de carga importante para el sindicato. Mientras él se enfrenta a los guardias e incendia el lugar, Wonder Woman procede a luchar contra una amazona de ese universo, y aunque al principio le da problemas, lo soluciona rápido al ponerse seria y atraparla con su propia arma contra los muros. Todo esto mientras son observados por Powering, el linterna verde del sindicato del crimen. En media ciudad, Superman y Luthor llegan hasta la casa de Ultraman, exigiendo que se haga presente. En su lugar sale su compañero llamado Jimmy Olsen, e intenta atacar a Luthor sin éxito pues ahí está Superman. Luthor aprovecha su estado para usar su comunicador y llamar a Ultraman, y una vez que llega le dejen claro a Superman que prefiere que le deje esta pelea a él. Ultraman se pone por encima y enseguida luego de golpearla un poco, está listo para freírle los sesos con su visión de calor, pero de repente el ex Luthor saca un cristal de kriptonita azul, su debilidad. Ultraman no comprende pues él había destruido cada rastro de ésta, entonces el calvo le revela que lo consiguió en otro mundo. Así Ultraman es derrotado y encarcelado junto a Olsen. Pasado esto, Luthor y la liga son llamados por el presidente, quien resulta ser Slade Wilson, también conocido como Deadshot, en la otra tierra. Este les revela que ha decidido ordenar la liberación de Ultraman, pues nadie se atreve a testificar en su contra, y quien lo haga no sobrevivirá. Además cree que el pacto de paz que tienen con el sindicato del crimen, es mejor que iniciar una guerra. Al lugar también llega Ross y se muestra a favor de ir contra el sindicato. Cuando Superchica encuentra a Allman trabajando en el PQ, le menciona que está al tanto que su verdadero objetivo, no es el chantaje sino la aniquilación de todo el mundo, y quiere saber por qué. Sin opciones, Allman procede a explicarle que ninguna de sus acciones tiene sentido, pues cada una de sus decisiones y posibilidades ya fueron tomadas en otra tierra paralela. Pero en algún lugar del multiverso hay un lugar llamado Tierra Primera, de donde las demás realidades nacieron, y una vez que la encuentre y destruya a todas las demás, también serán destruidas. Dicho esto, Allman le advierte que no se entromete en su camino, pero para su sorpresa Superchica le deja en claro que lo apoyará en todo, así que él la quiere llevar con mamá. Más tarde, el presidente se reúne con Ross para pedirle que deje de hablar en público en contra del sindicato. Luego de que ella se marche decepcionada por la cobardía de su padre, aparece Ultraman advirtiéndole que si no controla a Ross, él la asesinará como lo hizo con la primera dama. Enseguida el presidente le advierte que si se acerca a ella, le lanzará una bomba nuclear. Esta vez Ultraman acepta la amenaza, pero luego de darle un pequeño golpe le revela que su gente ya está desarrollando sus propias bombas, y pronto sus amenazas no tendrán efecto. De nuevo con Allman, este acaba de encontrar el disparador Quantum en la tierra en la que Luthor la dejó, y le pide a Superchica que vaya por él. Así cuando Batman se encuentra construyendo, sus sensores le avisan de los intrusos, es decir sobre Superchica y sus soldados. De inmediato Batman decide enfrentarlo solo con su traje de ensamblaje. Con él logra derribar al soldado viejo y al joven. Con el adulto lo desestabiliza con un rayo en los ojos, pero no es suficiente para detener a Superchica que destruye su traje y lo acorrala advirtiéndole que se rinda. Sin embargo justo ahí Batman teletransporta a los refuerzos conformados por Aquaman, Tormenta de Fuego, Tornado Rojo, Canario Negro y Black Lightning para que empiece la batalla entre ellos. Tornado Rojo y Aquaman derrotan al adulto golpeándolo lejos de ahí. Tormenta de Fuego y Canario Negro noquean al joven reventándole los tímpanos. Por último, luego de tener dificultades, Black Lightning utiliza la energía de la base para freír el cuerpo del viejo. Mientras tanto Batman sigue a Superchica y descubre que ha encontrado el disparador Quantum, el cual Luthor escondió ahí sin decirle a nadie. Intenta detenerla pero fracasa, sin embargo ella reconoce su potencial dándole un beso. Ya con el objetivo en sus manos, procede a regresar a su mundo y vemos que Batman decide seguirla. En su mundo, luego de ordenar llevarle el disparador Quantum al hombre Old Man, ella comienza a jugar con Batman. Mientras lo acorrala, le da a elegir entre ser enviado a un mundo donde la humanidad mutó en criaturas de la noche, a un mundo congelado y morir o quedarse y convertirse en su mascota. Batman rechaza estas tentadoras propuestas y como castigo ella le rompe una costilla, pero Batman emplea su inteligencia y le arroja bombas de humo que ella aspira sin pensar. Enseguida se arrepiente y cuando éste le revela que no era humo sino anestesia, la deja inconsciente de inmediato. Mientras tanto Ross vuelve a realizar una rueda de prensa llamando al público y como Ultraman ya lo había advertido, vemos que el arquero la tiene en la mira listo para matarla. Sin embargo su flecha es detenida por el detective marciano, quien además de acorralarlo decide capturarlo con su forma más terrorífica, para dejarle traumas que impidan que siga con sus crímenes. Cuando Superchica despierta observa que se encuentra rodeada por la liga, aquí Batman obliga a Alex Luthor a explicarles que era lo que estaba oculto en su base y que ahora está en manos del sindicato. Luego de que Luthor les explique sobre el disparador Quantum como fuente de energía y que podría ser usado para destruir la Tierra, Superwoman interviene para decirles irónicamente que están pensando en pequeño. Al mismo tiempo el soldado de Superchica por fin le lleva el disparador Quantum al hombre Old Man, lo que acelera sus planes y dibuja una sonrisa en su rostro. Al parecer entre el detective marciano y Ross se ha encendido una llama pues vemos que ambos se sienten atraídos. Ella intenta besarlo pero él la detiene pues prefiere usar la forma marciana de mostrar afecto. Entonces procede a unir sus mentes y vemos la vida de ambos desde su infancia hasta la invasión y la muerte de la familia del detective, así como la muerte de la madre de Ross y todo lo que enfrentaron hasta conocerse. Aquí Ross ofrece su ayuda para averiguar la obligación de la base del sindicato pues su padre lo sabe desde hace tiempo. Pasado esto vemos a la liga llegando a la base la cual está en la luna con Superchica como rehén. En el camino Wonder Woman, Mujer Maravilla se cansa de que no cierre la boca así que la obliga a callarse con caricias. Una vez ahí gracias a Luthor hackean la puerta y logran infiltrarse por el hangar algo que no pasa desapercibido por Owlman. Cuando se tienen enfrente este les advierte que se rindan pues el P.Q. ya está armado. Pero la liga no obedece pues saben que al estar en la luna no pueden destruir la tierra. Justo ahí Johnny Quick libera a Superchica y aparece Power Ring encerrándolos. Esto no dura pues Superman escapa con facilidad y lo derriba destruyendo la barrera. La batalla comienza y cada uno enfrenta a su homólogo. En un momento Johnny Quick aprovecha su velocidad para acorralar a Batman. Pero Flash llega para tomar su lugar. Este intenta lastimarlo arrojándole fragmentos de un arma. Aunque es inútil pues Flash atrapa a cada uno y se lo devuelve reconstruido. Luego de un intercambio de golpes Wonder Woman se pone por encima y logra atar a Superchica con su lazo. Superman y Ultraman llevan a cabo un pulso con su visión térmica. La cual gana el villano obteniendo así la oportunidad de matarlo. Pero Superman lo engaña utilizando un espejo para lanzarle su propio ataque. Batman y Owlman se enfrentan en un duelo marcial donde este último muestra ser más hábil. Pues logra derribarlo justo cuando su computadora encuentra la Tierra Primera. Entonces decide teletransportarse a ella junto al PQ. Al ver esto la batalla campal cesa y gracias a los datos de su computadora. Luthor procede a explicarles que su verdadero plan es detonar el PQ. En la Tierra Primera lo que destruiría a todos los mundos posibles. Batman no se da por vencido y con el disparador Quantum encuentra las coordenadas de la Tierra Primera. Sin embargo cuando intenta viajar esta se queda sin energía. Luthor explica que podrían abrir un portal si alguien consigue vibrar lo suficientemente rápido. Flash se ofrece pero Batman no lo acepta pues dice conocer sus límites. Entonces Johnny Quick pasa al frente diciendo ser capaz y además acepta los riesgos. Así comienza a vibrar y pronto alcanza la velocidad perfecta para localizar el rastro del hombre Owlman. Y abrir el portal. Batman se lanza sin pensarlo y Flash quiere acompañarlo. Pero Luthor lo detiene pues al no tener un dispositivo de tránsito como el disparador Quantum sería despedazado por la singularidad horizonte. Cuando Batman cruza el portal es recibido por Owlman. Este procede a explicarle que ese mundo es el origen de todo. Y que las demás tierras infinitas nacen con cada decisión tomada y le dejen claro que la destruirá para erradicar al hombre. El único causante de todo cataclismo posible. Dicho esto activa la cuenta regresiva del PQ. Y comienzan a luchar. Batman ataca primero pero Owlman sigue siendo más hábil. Y como prácticamente son la misma persona puede prever todos sus movimientos. Así acierta todos sus golpes y evita los trucos de Batman como el intento de sedarlo con un gas. El pobre Batman continúa siendo humillado. Pero a último momento logra implantarle una bomba que si bien no lo lastima. Le da suficiente tiempo para cambiar las coordenadas del PQ. Owlman intenta detenerlo pero esta vez Batman lo supera y lo ata a la bomba. Para a continuación utilizar el disparador de Owlman y enviarlo hacia el mundo gélido que Superwoman tenía planeado para él. El PQ llega a la cuenta final y aunque Owlman todavía tiene la oportunidad de cancelar la detonación. Prefiere dejar que explote para morir con ese mundo como un verdadero hombre. Batman logra regresar y lo primero que hace es ordenarle a Johnny Quick que deje de vibrar. Pero es demasiado tarde pues vemos que se ha convertido en un anciano. Johnny está feliz por haber salvado el mundo pero ahora comprende que Batman mintió cuando dijo que Flash no sería capaz de alcanzar esa velocidad. Pues sabía que esto pasaría y prefirió no sacrificar a su amigo. Sin embargo no le guarda rencor. Dicho esto muere. La muerte de su amigo no afecta a Ultraman quien les ordena salir de la luna de inmediato. Pero en ese momento aparece el detective marciano junto a la marina al mando del presidente. Quien le advierte que también ha traído armas nucleares suficientes para todos. Sin opciones Ultraman y los suyos se rinden. Más tarde si bien el detective marciano tiene la oportunidad de quedarse a vivir con Ross. Este prefiere volver a su mundo con sus compañeros. Ya en la base vemos que Mujer Maravilla ha decidido traer el avión invisible de Owlman. Y a continuación Batman les presenta a los nuevos miembros de la Liga de la Justicia. Finalizando así con Justice League Crisis en las dos tierras. Si quieren ver más historias similares pásense por las tarjetas que dejo aquí arriba o por las pantallas finales. Pues las historias animadas de DC están muy duras.